Último minuto, representante de México, Andrea Meza gana el Miss Universo 2021, es la tercera Miss Universo mexicana en la historia. Último minuto, y es que la representante de México en el Miss Universo 2021, Andrea Meza originaria de Chihuahua, Chihuahua acaba de ser coronada como la mujer más bella del mundo al ganar el certamen de Miss Universo celebrado hace unos minutos, causando emoción y controversia, aunque muchos aseguraban, era la principal favorita, por lo que los expertos apostaban a su triunfo que finalmente sucedió. Andrea Meza originaria de Chihuahua e ingeniera de profesión, ganó el certamen de Mexicano Universal hace unos meses, en medio de la polémica por las constantes peleas de Lupita Jones, directora del certamen, quien se revela, esta vez sí eligió a la representante más preparada y bella para que ganara la corona y continuara dirigiendo el certamen. Fue el día de hoy cuando en Estados Unidos se celebró el Miss Universo 2021, teniendo como una de las cinco principales favoritas a Andrea Meza, quien inmediatamente entró al top 21, posteriormente al top 10, hasta que finalmente fue una de las cinco finalistas y fue elegida la mujer más hermosa del planeta del 2021. Desde un inicio, Andrea Meza encantó a los jueces al mostrarse segura y disciplinada, impactando a las personas con su belleza exquisita y dejando tónitos a los expertos con su currículum profesional, dejando en claro que era la más preparada debido a que cumple con los requisitos de la nueva era del certamen, que es poseer belleza física, pero además una preparación profesional impactante para tener a una mujer íntegra en todos los sentidos, representando a la organización. Tras el triunfo, Andrea Meza se convirtió en la tercera Miss Universo mexicana en la historia, luego de Lupita Jones en 1991 y Jimena Navarrete en el 2010, y según los expertos, Meza es una de las Miss Universo más preparadas en la historia, por lo que esperan que tenga un año sumamente productivo y ponga en alto el nombre de México y del mundo.